prioriza tu salud mental me mantengo activa para, escucha el río limpia tu mente del no poder nada va a cambiar en tu local asistir a las sesiones y terapias invierto tiempo en lo que me hace feliz ponerme en manos de profesionales somos muchos los que sufrimos una enfermedad mental pedir ayuda y dejarme ayudar progresa por y para ti busco algo pues no nunca la diga aprecia cada detalle disfruta para ti y no para lo demás apártate de las relaciones que se puede acepta que necesitas ayuda para mejorar quírete nadie lo hará por ti tengo derecho a mostrar mis emociones dejaré de esconder lo que siento enfrentarme a los problemas y dejar de vivir de mis miedos voy a cuidarme anteponiendo siempre mis propias necesidades y pedir ayuda a cuando me encuentre más preocuparte por conocerte aprende a poner límites y a decirlo mantenga el contacto con familiares y amigos busco el momento que me den paz no 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 Gracias.